El reino de Dios en el cielo Si aquí en la tierra no, renace de lo alto Usa la palabra renacer, que quiere decir volver aquí Y es que eso es el bautismo, es un volver a nacer de nuevo Venimos al mundo con vida biológica, mas no con vida de fe Y la vida de la fe empieza precisamente con este primer sacramento Que es el bautismo, con alegría Recibieron ustedes este regalo de Dios ¿Cuántos meses vienen? Un año, hace un año y cuatro meses Con gozo vienen ahora y al templo A participar de esta ceremonia que les va a dar a la criatura Un nuevo nacimiento Si se le llama bautismo Un nacer de nuevo, no biológicamente, sino en la fe ¿Qué nombre sugiere para ellos? Estefania Guadalupe Estefania Guadalupe La iglesia, esta familia de Dios en la tierra Llamada la iglesia, te recibe a ti con gran alegría también hoy Vas a tener una nueva familia La familia de fe, de iglesia El símbolo más característico de todos los que somos de la iglesia católica Es la Santa Cruz Para todos hacemos la Peñal de la Cruz ¿De aquí nadie ha ido allá? ¿De aquí? ¿No? 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 ¿La bendición de esos bautismos tan...? ¿Ya tú? ¿No? 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 Por el bautismo Te rogamos, Señor, que por el bautismo y la confirmación la hagas discípula, fiel y testigo de tu Evangelio, te rogamos, Señor, que después de una vida sana la lleves a gozar de tu presencia, te rogamos, Señor, que sus padres y padrinos sean para ella un ejemplo vivo de fe, te rogamos, Señor, que conserve siempre tu amor, en su familia, que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Por el nos odios todos los días principales y que el hecho de tener juntos la vida significa que deben de vivir unidos en buena sintonía los papás y los padrinos está prohibido en la cárcel. Y que en respetuosa armonía puedan educar bien, con el ejemplo y la palabra, a esta criatura. Señor, amén. Amén. Felicidades. Gracias, mi amor. Felicidades. Felicidades. Yo te doy a ti, mi amor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video